Luego de que las autoridades de la Dirección General de Migración realizaran allanamientos, apresamientos en algunas ciudades a los conductores de motocicletas que transportaban a indocumentados haitianos en Moca, Ciudadanos respaldan esa posición. Conectamos en directo con nuestro corresponsal Miguel Ángel Arroyo que nos reporta. Adelante Miguel Ángel. Gracias, buenas tardes. Respaldan a la Dirección General de Migración por apresar a motoristas que transporten indocumentados haitianos. Residentes en el municipio cabecera de la provincia de Fayate expresaron su respaldo a la disposición de migración que busca evitar el tráfico de indocumentados haitianos. En base a esa iniciativa que Migración propone, yo estoy de acuerdo que lo hagan porque si la gente te plantea que me lleve de aquí a la esquina, damos de dos mil o tres mil pesos, hay un meneo raro. Yo estoy de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo que Migración le siga dando persecución a esos delincuentes que cargan nacionales haitianos porque no son personas, son delincuentes. ¿Por qué son delincuentes? Porque todo el que trafica con algo ilegal, sea ciudadano, sea lo que sea, es un delincuente. Nosotros estamos invadidos de haitianos, entonces todos los días que hay más haitianos y los motoristas también contribuyen con eso. Y también los motoristas también trafican también porque cuando yo salgo con una persona que lleva droga, yo también estoy dando la posibilidad de tráfico de la droga. Tú ves, eso tiene que abolirlo aquí ya en este país ya. Esta decisión ha traído inconvenientes en algunas ciudades del interior cuando Migración quiere apresar a motoristas. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora pasamos con ustedes de nuevo a los estudios.